Y tendremos hoy reuniones para evaluar todo esto, pero hay cosas que nosotros hemos venido diciendo reiteradamente y que hay que ratificar. Aquí hay dos claves para cualquier situación de crisis. Una, la verdad. Los venezolanos debemos saber la verdad. Esta verdad por pedacitos, por fascículos, ensombrece y crea situaciones que no son deseables. Inclusive hay una cosa de respeto, inclusive con los propios seguidores del señor presidente de la República. La verdad para que todos sepamos a qué a tener. Y en segundo lugar, la Constitución. La Constitución señala el camino. Aquí hay un camino, que es la Constitución. La Constitución es lo que nos dice los pasos que hay que dar, lo que nos da seguridad a todos. Y una cosa muy importante de lo que dijo el presidente ayer es que todo se emboca en una elección. Finalmente el pueblo, si se produjeran esos escenarios a los cuales el presidente se refirió anoche, el pueblo es el que decide mediante la elección.